La NVA de los estudios en Argentina En una línea, Marval o Farrell Mayral, ¿cómo está hoy? ¿Cómo se compone sus especialidades? Sí, somos un estudio de casi ya 100 años, estamos próximos a cumplir 100 años en el 2023 Fue fundado en 1923 como una agencia de propiedad industrial Básicamente registramos marcas y patentes en sus inicios Y después con el tiempo fue convirtiéndose en un estudio de práctica general Y hoy en día trabajan en el estudio aproximadamente 600 personas Más o menos cerca de 300 son abogados y somos 60 socios Muy bien, ¿y vos trabajás ahí desde? Yo trabajo ahí desde el año 1995, hace 26 años 26 años, bueno, digamos, alguien con mucha trayectoria y con mucho conocimiento Y por eso te invitamos, Gustavo, para abordar el mundo del trabajo de los abogados Desde varios lugares, pero si te parece primero entender el impacto que ha tenido Que siempre lo hemos también consultado con otros invitados El impacto que tuvo el COVID, la pandemia, la cuarentena En este caso particular, en la forma de trabajar de los abogados Si hay una o dos o tres, digamos, consecuencias que nos puedas compartir Desde el imaginario que uno tiene el abogado Que no sé, bueno, se junta, trabaja, discuten, leen, ¿no? Sí, tal cual ¿Es así? Sí, es tal cual como vos lo describís Y la verdad es que nosotros no hemos sido ajeno a lo que le ha pasado al mundo en general Hemos tenido que adaptarnos Por suerte, la estructura del estudio estaba preparada como para poder migrar al trabajo remoto Nosotros desde la noche a la mañana, el 100% de nuestro plantel de colaboradores Empezamos a trabajar remoto en marzo del año pasado Y todavía estamos en ese modo 100% remoto ¿Nunca volvieron? No volvimos todavía, físicamente todavía no Así que podemos contar la experiencia de casi 15 meses transcurrido ya Desde el año pasado Y te diría que los desafíos más importantes no tienen que ver quizás con la productividad Se han caído esos mitos que decían que el trabajo remoto no es menos productivo Sino básicamente cómo mantener los equipos motivados Cómo mantener la cultura de la organización Cómo hacer para que los abogados más jóvenes continúen aprendiendo La abogacía es un arte, es muy parecido a un oficio Uno aprende mirando como otro trabaja Va al lado del abogado más niño, le escucha, le ayuda Exacto, interactúa, se intercambian muchísimas opiniones Y la verdad que no tener el beneficio de estar físicamente en un mismo lugar Como era antes de la pandemia Eso es un desafío enorme Que lo hemos tratado de suplir Estando muy cerca ante nosotros Básicamente en tiempos difíciles hay que estar juntos Con la mayor flexibilidad que podés imaginar Haciendo muchos trabajos en equipo Utilizando los recursos tecnológicos que están disponibles Haciendo muchas reuniones y tratando de adaptarnos Como lo hemos hecho siempre A los desafíos que se nos presentan en la realidad Y hasta ahora te diría que lo hemos hecho bastante bien Y hemos podido mantener de alguna manera Las cosas funcionando y el servicio de los clientes De una manera prácticamente similar a lo que era antes de la pandemia ¿Y cómo tomaron los abogados que trabajan con vos, tus colegas, gente tuya Esto de trabajar desde la casa? Inicialmente, tal vez es ahí ¿Cómo lo toman ahora? ¿Cómo ha ido evolucionando con el tiempo? La verdad es que es muy difícil generalizar Porque cada realidad de cada persona es diferente Claro Una de las cosas que aprendimos es A no tratar de entender y a juzgar Cómo uno trabaja en pandemia A partir de la propia realidad Porque es muy difícil que esa realidad se pueda repetir En términos generales En la mayoría de los colaboradores del estudio Y la realidad es que hemos tratado De trabajar siempre de manera conjunta Hemos tratado de mantener mucha más comunicación Que la que teníamos antes Yo creo que se descubren valores nuevos Esta pandemia nos ha traído cosas malas Pero también cosas buenas Entre ellos valores Por ejemplo, la posibilidad de ser más eficiente Con nuestro tiempo De tener una vida profesional Y una vida personal un poco más balanceada ¿Sentís que eso antes estaba medio instaurado Como que no era posible en los estudios? Había como una cultura antes Hace muchos años Nosotros ya antes de la pandemia Habíamos empezado a trabajar con programas de eficiencia laboral Había una cultura que si no te quedabas hasta tarde en el estudio Pareciera como que no estabas trabajando a tu máximo potencial Yo creo que eso ya había cambiado en muchos estudios Antes de la pandemia Nosotros hicimos un programa de un horario de 9 a 6 de la tarde Para poder, digamos, tener tiempo después de las 6 de la tarde Para hacer tus cosas que tengas ganas de hacer en tu vida personal Y yo creo que eso ya fue como un preludio de lo que pasó después Y creo que hemos descubierto cosas que podemos ser igualmente productivos Podemos encontrar un balance entre la vida personal y profesional Trabajando desde la casa Y nosotros hemos hecho algunas encuestas en nuestros colaboradores Y la verdad que la mayoría preferiría hoy por hoy Una solución más o menos híbrida Que es un poco lo que pide el mercado, ¿no? Yo creo que es hacia donde apuntamos Si bien nadie sabe qué es lo que va a ocurrir Probablemente en este contexto planificar es muy difícil Pero la realidad es que hoy por hoy te diría que La mayoría de los estudios y de las empresas de servicios Están pensando en volver a la nueva normalidad De alguna manera con un trabajo híbrido Que combine el trabajo presencial y el trabajo remoto Bien, estamos hablando con Gustavo Giai Que es el socio de Marvalo Farrell Mayral Casi 600 personas trabajando remotas desde marzo 2020 2020, bien Un poco de reflejo de lo que pasa también en otras compañías Gustavo, capítulo que tenga que ver con la justicia, ¿no? O sea, me entiendo que un actor O un vértice, ¿no? De todo este sistema laboral, perdón Y de derecho Tiene que ver con la justicia, ¿no? Y interactuar con diferentes causas y demás Y todo eso ¿Cómo estaba la justicia? ¿Cómo está ahora en términos de preparada Para trabajar virtualmente, no? Sí, yo te diría que antes de la pandemia Ya habíamos visto muchos cambios positivos En la justicia Desde la implementación del expediente electrónico Cuestiones que se aceleraron naturalmente Cuando llegó la pandemia Y que hoy por hoy resultan ser un beneficio Y una realidad sumamente auspiciosa y positiva, te diría Para darte un ejemplo Antes una notificación podría durar dos semanas Entre que se hacía la cédula papel Se la llevaba un oficial notificador Envía la notificación en papel, la cédula Exacto Y eso ya hoy ya no ocurre Ya no ocurría desde antes Qué locura Mandar físicamente, ¿no? Por eso Y hoy por hoy una notificación se hace prácticamente al instante Los expedientes se pueden seguir electrónicamente A través de internet Todo el sistema de administración de justicia Ha evolucionado muy positivamente Y creo que está en línea con lo que Lo que de alguna manera Son hoy por hoy O es hoy por hoy Una realidad que se impone Que es esto de tener que estar preparado Para afrontar La pandemia que ya pasó Y lo que puede venir De una manera en la cual Permita que podamos seguir trabajando De la forma en que veníamos trabajando antes En un contexto, digamos, distinto Y más desafiante Pero que en definitiva permita Que se consigan los objetivos Que cada uno desde su lugar Está destinado a cumplir Y eso cambia un poco el trabajo Vamos a la vuelta El trabajo del día del abogado Que tal vez estaba acostumbrado O le gustaba, ¿no? Esa interacción tal vez Con un secretario Con un juez Hoy eso pasa a ser virtual, ¿no? Sí, hoy es cierto Pero también es cierto Que por ejemplo Las audiencias Pasan a ser virtuales Y antes se perdía bastante tiempo En traslado En disponibilidad De los funcionarios judiciales Para tomar las audiencias Hoy eso Verdaderamente se está eficientizando Mucho más Y creo que es un camino Súper auspicioso Y del cual ya no hay retorno Digamos De alguna manera Se podrá ir puliendo Se podrá ir mejorando Como cada uno Irá puliendo Y mejorando Las cosas Sobre las cuales Tiene su control Pero me parece Que es sumamente Importante Rescatarlo Como una de las cosas Positivas Que entre todas Las negativas Que nos ha dejado Ha traído la pandemia O sea, vos sentís En síntesis Que esto nos ayudaría A ser un sistema De justicia Más eficiente De alguna manera Sin duda Yo creo que el camino Ya está planteado Y hacia eso vamos Bueno, bien Vamos a seguir conversando En un ratito Con Gustavo Ghiay Que como decíamos Es socio de Marvalo Ferrer Mayral En el próximo bloque Sobre todo Con lo que tiene que ver Un poco El corazón Que queremos compartir Que es el desarrollo Profesional de los abogados Esta parte especialmente Para ellos No las alternativas Que hay El estudio grande El estudio chico Las empresas La justicia Bueno, entender un poquito más Cómo uno puede crecer Desde la facultad Y después su carrera Vamos a ir ahora A nuestro tema ¿No? Humanos con recursos El tema que tiene que ver Con el mundo del trabajo Y que siempre nos lleva Y hoy Una parte importante O no Del mundo del trabajo No le quiero preguntar A nuestro operador Si es muy importante El dinero Bueno O la plata Pero bueno Ese es el tema Que vamos a escuchar Del grupo Pink Floyd Ícono Banda británica Money Su característica Bueno Sus oportunidades Sus formas de crecer Y Hayamos dejado Por esta parte Gustavo Ir un poco a las bases ¿No? O sea Uno estudia en la facultad Ahora vamos a ir un poquito a eso Se recibe O no Vos me dirás Y puede trabajar En un estudio Grande Un estudio chico Una empresa Tal vez la justicia ¿Qué gana? ¿Qué pierde cada uno? ¿Cuáles son los caminos? Mira Yo te puedo comentar Y dar testimonio De lo que ocurre En un estudio Como el nuestro Que es un estudio grande Que tiene una multiplicidad De prácticas Muy Muy importante Y también puedo Intentar Comentar un poco Las oportunidades Que pueden existir En el mercado En general Desde el punto de vista De un estudio Como el nuestro Yo te diría Que es una gran escuela Lo primero que uno aprende En la abogacía El primer contacto Que tiene Trabajando con Yo por ejemplo Te cuento Empecé a trabajar Y trabajé con el doctor Ernesto Farrell Que era Una de las eminencias Del derecho de marcas En Argentina Y la verdad que aprendí Al lado de él Mucho de lo que hoy sé Prácticamente todo lo que sé Lo aprendí de él Y tuve una oportunidad enorme De trabajar al lado De alguien súper súper interesante Y la verdad que hoy en día Lo que tienen las estructuras Más grandes Que también existen En otro tipo de estudios Y en la justicia Y en las empresas Es que se fomenta Una cultura de equipo Que permite verdaderamente Que a través de la interacción Con otros colegas Y profesionales Uno se vaya formando Su propio criterio jurídico Y la realidad es que hoy Eso funciona muy bien Te diría En todos lados Pero en los estudios Como el nuestro Hay un énfasis muy grande En la capacitación Una preparación Muy importante Para poder tomar Oportunidades de trabajo Ya sea en el exterior Mediante la formación De un posgrado De un posgrado En derecho En el extranjero O incluso aquí en Argentina Muchos de los abogados Que trabajan En nuestros equipos Siguen la carrera Digamos Siguen estudiando Luego de recibirse De manera tal De que los estudios grandes Tienen una gran exposición A una multiplicidad de temáticas Tienen un trabajo En equipo Que es sumamente formador Y que termina siendo Una verdadera escuela Que te puede ayudar A después desarrollar Todo tu potencial O dentro de los estudios O en cualquier lugar Donde trabajes Y cuando vos arrancás No sé si vos tenés hijos ¿Sí o no? Sí, tengo tres Tenés tres Bueno Y amigos de él O sea, cuando vos arrancás Y estás terminando La secundaria Y eligiendo una carrera A veces decís Bueno, si te gusta No sé Curar o ayudar a la gente Estudiar medicina Te gustan las casas Quieres ser arquitecto Ingeniero Si te gusta ¿Qué estudias derecho? Yo te diría Te la puse en el ángulo Sí, sí, sí Me la clavaste arriba Como el arquero Como el arquero de Mineiro Pero te doy tiempo Para que la pienses No, no, está muy bien La realidad es que Si te gusta verdaderamente Ayudar Y contribuir Con tu conocimiento A que los negocios En general Se puedan desarrollar De una manera O de la única manera Posible que es Cumpliendo con la ley Creo que es una buena Posibilidad Para convertirte En un actor clave En el desarrollo Y en el progreso Económico y social Hay algo de Realmente uno de eso Del idealismo De la justicia De que las cosas Se hagan bien Sin duda Sin duda Que muchísimos abogados Que estén del otro lado Compartirán Que el ideal de justicia El ideal de Trabajar por Por el establecimiento De normas De la regla de derecho Como le llamamos nosotros Es sin duda Es sin duda Algo que nos motiva Muchísimo A la mayoría De los abogados Que ejercen Y que eligen Esta profesión Es una profesión Que te sirve también No solamente Para ejercer el derecho Sino también Para aplicar El conocimiento Que uno adquiere El desarrollo Del sentido común El desarrollo De la sana crítica El desarrollo De resolver Cuestiones complejas Tratando de encontrar Una solución Que pueda permitirte Llegar al objetivo Que estás buscando Me parece que te sirve Para la vida misma Sí, bueno Exactamente Hay de hecho Muchos gerentes generales Que son abogados Exacto Tenemos también Presidentes Bueno La mayoría De nuestros presidentes Han sido abogados Y asociado A esto de estudiar Que tal vez Es algo que vos también Lo ves O sea Esta formación académica ¿Cuán relevante es En el desarrollo profesional Del abogado? ¿Cuánto hay de teoría? ¿Cuánto hay de práctica? O sea Cuando uno va ¿Va a los libros? ¿O la práctica Es lo que está ahí En el día a día? Mirá Yo creo que Te cuento No te quiero forzar Con un porcentaje No, no, no Pero me gusta Me gusta el desafío Cuando yo estudiaba Mi madre siempre decía Que el título de grado No era suficiente A punto tal de que Hace mucho tiempo Hace más de 30 años Desde esa época Ya veníamos pensando Que el título de grado No era suficiente Y hoy lo que estamos viendo A través de los profesionales Más jóvenes Que lo vemos mucho En el estudio Es la necesidad De tener un conocimiento Lo más profundo posible Del negocio Digamos De los negocios en general Como una forma De prepararte mejor Para poder Dar un mejor Asesoramiento jurídico Y ese conocimiento Del negocio Lo adquirís A través de la experiencia Trabajando Lo adquirís también Estudiando No solamente Digamos Por grados en derecho Si no había ofertas académicas Muy interesantes O sea Vos decís No especializarte en derecho Sino en negocio Algo que tenga que ver Con los negocios Sin duda Que especializarte en derecho Siempre va a ser algo útil Lo que digo Es que hoy en día También los abogados Más jóvenes Y el mercado Te está pidiendo Y el mercado Que te permita Manejarte Con soltura Y con conocimiento De cómo son Los negocios en general Sobre todo En temas Donde la innovación Está Digamos Cambiando las reglas Del juego Bien Y en ese sentido Te diría Que Desde el estudio Nosotros Siempre tratamos De ir entendiendo El negocio De los clientes De la mejor manera posible Porque un poco La tarea del abogado Es tratar de identificar Dónde hay un riesgo Para poder aportar Una solución Para que ese riesgo Se pueda llevar adelante De una manera manejable ¿Cuál es la rama Que se viene La tendencia De la rama del derecho Que está en auge? Mirá Hoy te diría Que hay De las ramas Una rama que no existía Hace 15 años O 20 años atrás Es todo lo que tiene que ver Con protección De datos personales Por ejemplo Cómo deben tratarse Los datos Tuyos Los míos De los oyentes Cuando vos dejás Tus datos en algún lado Hay toda una regulación Y unas leyes específicas Que han surgido En los últimos años Para tratar de Encontrar un equilibrio En la utilización De esos datos Con fines comerciales Todo lo que tiene que ver Con firma digital Todas las cuestiones Relacionadas con el derecho Y la tecnología La tecnología, claro Es una rama Sumamente interesante Nosotros tenemos Un departamento En el estudio Que ha crecido muchísimo Y sobre todo Con la pandemia Donde hemos tenido Que empezar a firmar Ya no firmamos más Digamos hológrafamente Sino que utilizamos Algún software O lo hacemos De manera Con una firma digital Todo ese tipo De cuestiones Son sumamente Novedosas Que no existían Y que de alguna manera También generan Un montón de oportunidades Para los abogados Más jóvenes Bueno La tecnología llegó También a los abogados ¿Por qué no? Últimas Estamos hablando Con Gustavo Giai Que es socio De Marbalo Farrer Son de mitos urbanos Que tienen que ver Con los abogados Yo creo que los abogados Matamos ese mito Sí, matemos el mito Y yo creo que Los abogados de empresa Sí tienen un desafío Súper claro Que es de trasladar El asesoramiento legal Al negocio De manera directa Claro A veces vos estás En un estudio jurídico Y tu contraparte Es un abogado Que está en la empresa Pero ese abogado de empresa A su vez Su contraparte Generalmente Es alguien de negocios Es un gerente de marketing De recursos humanos A quien le tiene que explicar Alguien que por lo general No entiende Digamos Cómo funcionan Las leyes Y las soluciones jurídicas Algo que De alguna manera Le tiene que permitir Hacer un negocio determinado Y ese es un desafío Que verdaderamente Es muy interesante Y que la gimnasia Que se adquiere Yo no he trabajado En empresas Pero que lo puedo percibir A diario Y como eso Eso refleja En el asesoramiento Y en el concepto Que tienen los abogados de empresas De sus asesores externos Es que en definitiva Uno tiene que terminar Actuando como si fuera Un abogado de empresa Tratando de preparar El asesoramiento Para que pueda ser entendido Por alguien dentro de la empresa Para que pueda tomar Sobre la base De ese asesoramiento Una decisión Para un negocio concreto Bien Últimas dos Como todo abogado Habla bastante Eso es lo bueno De tener un invitado así Porque habla solo Tengo una buena Y una un poquito más brava ¿Cuál querías primero? Y dámela Dámela brava No es tan brava Pero si vos pudieras Cambiar algo Del mundo laboral De los abogados O sea Hace tus 25 años Si tuvieras algo que decir Mira esto Me gustaría que no esté Que sea distinto No sé Si querés El traje No se usaba más Por ejemplo ¿Qué cambiarías? Yo diría algo más profundo Yo creo que cambiaría Quizás algunos programas Curriculares De las universidades Para tratar De ayornarlos Y adaptarlos A la realidad Que nos toca enfrentar Bien Yo creo que ese Es el punto clave Para mí Que está pasando mucho En Estados Unidos Con nuevas propuestas De currículas Super disruptivas Y mucho más interesantes Quizás que las tradicionales Bien Mensaje para las universidades Y la última Ahora sí vamos a hablarle De los estudiantes de Derecho Hoy Que están en nuestro país O en otros países ¿Qué recomendación le damos A esos estudiantes? Ponele que están terminando La carrera ¿Vale la pena estudiar? ¿Vale la pena recibirse? ¿Vale la pena ser abogado En Argentina? Sí, no, por qué, cuándo Sí, yo creo que les diría Que sigan en ese camino Que es un camino De recompensas Que es duro Como cualquier otra profesión Y les diría Que presten atención Especialmente A aquellas herramientas Que permitan Llevar adelante Su profesión Con el mayor potencial posible Y esto me refiero A el manejo De habilidades blandas Digamos La flexibilidad La inteligencia emocional El trabajo en equipo Son aptitudes Que son súper valoradas Hoy en día El idioma Es también Especialmente El idioma inglés Es una herramienta Que puede ayudarte Para poder trabajar En otras jurisdicciones Y tener un mercado Laboral más amplio El día de mañana Y obviamente Estudiar Y estudiar Y estudiar El abogado Tiene que conocer las leyes Tiene que conocerlas Con profundidad Y a partir de ahí Hacerse su propia experiencia Y camino Bien, una buena biblioteca Para poner muchos libros Como todo abogado Ahí, esa no te la iba a dejar pasar Siempre una biblioteca Siempre hay que estudiar Vos me lo dijiste Así que bueno Muchas gracias Gustavo Muchas gracias por la invitación Matías Muchas gracias a todos los oyentes Que están del otro lado Bueno Ha sido un gusto Y será hasta la próxima Gracias Gustavo Socio de Marval O Farrell y Mayrán La NBA De los estudios de abogados Eso lo dijo yo Me lo pasó un amigo Y lo tomo Nosotros hasta aquí llegamos Nos encontramos de vuelta No la semana que viene Vamos a tomar un pequeño descanso De vacaciones Pero si volvemos la otra Ya está aquí El señor Santiago Polnesica Para el vuelo de regreso Chau ¡Gracias! Gracias.